... ...estas son las tortillas que va a presentar Casalores... ...son cuatro tortillas, una de patata, una de patata cebolla... ...espárragos y alcachopas... ...todos productos de la tierra, de aquí de Las Vegas del Guadiana... ...todos de la tierra ¿no?... ...esta tierra es maravillosa y yo creo que da buenos productos... ...son de aquí... ...entonces para que lo prueben también... ...tortillas de alcachopas, que mucha gente no la ha probado... ...y les gustó una buena idea... ...entonces pues bueno, ideas que he aportado yo...